En los territorios, situaciones de conflicto, situaciones de movilización de las compañías y los compañeros de los pueblos originarios, otras culturas que hacen su experiencia en los territorios que tienen que ver con la inmigración europea, y nos encontramos en esos territorios que hay una base cultural como la que intenta sostener y fortalecer Don Blas Jaime, que parece el último de Chaná, pero yo no creo que sea el último. Y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de reconocimiento de estas naciones, que son como, tomo la referencia de los canadienses, son las primeras naciones. Involucrar en una deconstrucción del Estado Nacional al conjunto de naciones. Hay un desafío. Por eso hablo de reconocimiento, conocer de nuevo. Y en el conocer de nuevo hay otras lenguas, hay otras conmovisiones, y el desafío de incorporar esas dimensiones distintas. Yo creo que es el gran desafío que nos plantea el concepto de los proyectos TICCA, pero nos plantea también la construcción de otra realidad en los territorios. No es fácil recorrer ese camino, lo comentaba Jorge del 2000 para acá, pero vamos a poner toda la voluntad, toda la creatividad, y junto con el apoyo del compañero ministro Juan Cabandi y su equipo, más nuestro equipo de parques nacionales, vamos a buscar deconstruir las instituciones del Estado en una perspectiva que tiene que ver con el encuentro con estas primeras naciones, que enriquecen y ensanchan la visión sobre nuestros territorios. Y voy a terminar con una anécdota que algunos de ustedes la conocen, otros no. Hace unos años, 2007, hicimos un taller sobre una especie emblemática para nuestro país, para Sudamérica, quizá para la América toda, que es el jaguareté, el jaguar. Y habíamos presentado muchas situaciones en torno al tigre, en torno al overo, en torno al bicho, como le dicen también los paisanos. Y en un momento dado, un colega plantea que, bueno, estaba todo bien el análisis, estaba todo bien las situaciones que se habían presentado, pero que no había que olvidarse, que al fin y al cabo era un monumento natural nacional y había una ley que lo protegía. Y cualquier situación que se diera con ese animal, en términos de confrontación con ese animal en el terreno, era un delito. Y me acuerdo que se hace un silencio y levanta la mano una compañera del pueblo Coya de Finca Santiago y plantea, la verdad, le dice a este colega, le dice, la verdad compañero, me parece que de todo lo que estuvimos hablando no entendiste mucho. Porque vos podés verificar que si el Coya existe, ahí aparece el jaguareté, porque hay una cosmovisión que permite la continuidad de la vida del jaguar en el marco de la comunidad Coya. Y podemos verificar al revés, donde tuvo una irrupción no del todo sustentable, no del todo ordenada, la economía occidental con la expansión de la agricultura en algunas zonas sin considerar lo que tenía que ver con la biodiversidad, porque es importante la agricultura desde ya, la ganadería, las actividades productivas, pero hay que poner un ojo también en la sustentabilidad y podemos verificar que la persistencia y la sobrevivencia de muchas especies se dan en el marco territorial donde están las comunidades de las hermanas y hermanos de las primeras naciones. Desde ya, muchísimas gracias a los anfitriones, la Facultad de Agronomía y la Universidad de Buenos Aires es mi casa, y para mí es un honor compartir este espacio y es un honor compartir este espacio con las hermanas y hermanos de estas primeras naciones de nuestro país.